Operando Es el clásico favorito de la familia con un aspecto actualizado y dolencias divertidas. El pobre Sam se siente un poco bajo de temperatura y a los niños les encantará operar y hacerlo mejor por sí mismos. Tu hijo tomará las pinzas y se reirá con deleite tratando de eliminar todas las dolencias divertidas de Sam sin que zumben. Utilice las pinzas para quitar las enfermedades de las cavidades de Sam. Puede jugar solo o con amigos intentando evitar el zumbido. El juego de operación clásica desafía a los niños a ser el médico. La nariz se ilumina cuando las pinzas tocan los lados. Monopoly Deshazte del teléfono celular y vuelve a encender la noche familiar con la diversión de un juego de mesa, ideal para la fiesta y para sorprender a los invitados en tu próximo evento. Con un juego de mesa nostálgico con una experiencia de juego inmersiva. Es el juego de comercio de propiedades de forma rápida, donde los jugadores compran, venden, sueñan y planifican su camino hacia la riqueza. Pero solo puede haber un ganador en el juego de Monopoly. ¿Serás tú? Conect 4 Deshazte de la televisión y vuelve a encender la noche familiar con la diversión de un juego de mesa. Diviértete y sorprende a los invitados en tu próximo evento con un juego de risas a todo volumen. El juego de mesa nostálgico combina contenido digital interactivo para una experiencia más inmersiva. Es un espectacular juego donde la estrategia impulsa la competencia. Alinea y ve por la victoria. Elija los discos dorados o los discos rojos y suéltelos en la cuadrícula. Clue ¿Quién cometió el asesinato en la mansión? Elimina a los sospechosos y descubre quién lo hizo, con qué y dónde. Adivina correctamente al asesino para ganar. Presentando a un nuevo personaje, Doctor Orquídea como uno de los sospechosos. Incluye un tablero de juegos, seis fichas, seis armas en miniatura, 30 tarjetas, un sobre de archivos, un bloc de hojas de cuaderno de detective, dos dados y guía de juego. ¿Fue Plum con la llave inglesa en la biblioteca o verde con el candelero en el estudio? Gracias por ver el video.